Eres un hombre muy malo, malo y mal averiguado Yo a ti tanto que te quiero, y el mal pago que me has dado Es porque tú eres muy malo, malo y mal averiguado Cuando yo te conocí, me bajaste las estrellas Pero te burlas de mí, y a todas les haces señas Es porque te gusta a ti, burlarte de todas ellas No puedo más soportar, que me sigas engañando Mejor te mando a volar, pa' que sigas vacilando Mejor te mando a volar, pa' que sigas vacilando El cariño que te tuve, para siempre se ha acabado La culpa yo no la tengo, fuiste mal averiguado Pero algún día pagarás, por el mal que me has causado No puedo más soportar, que me sigas engañando Mejor te mando a volar, pa' que sigas vacilando Mejor te mando a volar, pa' que sigas vacilando Mejor te mando a volar, pa' que sigas vacilando Mejor te mando a volar, pa' que sigas vacilando Mejor te mando a volar, pa' que sigas vacilando